¿Qué va? ¿No ha grabado? ¿No ha grabado? ¿Cómo es eso, eh? ¿No ha grabado? ¿O te ha puesto la mano por aquí? Claro, tengo así, ¿no? Claro. ¿Cómo? Así, ¿no? Sí, ¿no? Esta es la sanidad. Esta es la sanidad de la Susana. Así nos tiene. Así nos tiene. ¿Tras ves impresas? ¿Aquí no lo pica? Con el problema de la vesícula. Tres veces para mi casa. Se ha reventado la vesícula. Ha salido de la bolsa. La piedra y arenilla. Me están oyendo otros organismos. Y otros órganos. Y ahora me quieren mandar para mi casa. Darme la alta. Y esperar lista de espera. Después de estar tres meses que he ingresado. Tocándome como a tocar los otros órganos. En esto. Esto es lo que tenemos en Andalucía. Estos son los políticos estos inyectos. En obra faraónica. Para ellos. Para ellos para salir de la foto. Y engañarnos. Y tenerlo como nos obtienen. Mandar por una bolsa de liturgia a una farmacia. Porque no la tienen aquí. Catorce días sin comer. Porque no podían comer. La medicina no la tenemos que traer de nuestras casas. Vamos a usarlo y no hay ni toallas. Con sábana no nos tenemos que secar. Esto es. Esto es. Esto es lo que quieren ellos para nosotros. Lo que están haciendo con nosotros. Por recorte. Por recorte para cubrir el dinero que se ha perdido de los padres de los parados. Y seguimos votando. A estos inyectos. Vividores. Que sois unos vividores. Y de aquí no me voy hasta que no me operéis. Que bastante daño se me está haciendo a mí. Que no le importan aquí que nos moramos. Ellos no tienen problemas. Ellos tienen las mejores clínicas privadas. Paga por nosotros. Lo minuto está bien.